Como parte de la celebración del Día del Padre, se anunció la carrera tética alusiva a su día, la cual se realizará el próximo domingo 21 de junio. Esta será la tercera carrera con dicha temática. Se podrá competir en 5 y 10 kilómetros, con una cuota de inscripción de 150 pesos que incluye un chip inteligente, playera, medalla, hidratación, servicios médicos y protección vial. Se podrá participar en ambas ramas en las categorías abierta, especial, silla de ruedas, libre, submaster, máster, veteranos y colaboradores del corporativo MRCI. La bolsa de premiación asciende a los 100 mil pesos. La salida y meta se darán en el Paseo Juárez-Ellano. Se avanzará por Avenida Juárez para doblar en Independencia. Posteriormente, se abordará Calzada de la República hasta llegar a San Martín para bajar por Libres, dar vuelta en Morelos, incorporarse a Pino Suárez y finalmente arribar a la meta. Por último, se anunció que también habrá una carrera especial para los infantes a partir de los 5 años hasta los 12, con premiación sorpresa. Con imágenes de Antonio Coronel para MBM Deportes, Jair Toledo.